Buenas Nakamas, y hace mucho tiempo que no nos vemos por aquí por mi canal de YouTube, pero bueno hemos vuelto, seguimos aquí, estamos bien, hacemos directos de vez en cuando, ahora va a ser menos, pero estamos bien porque ahora me quiero cerrar el estudio de grabación y demás, técnico de sonido a vuestra disposición, vale, sobre todo música urbana, rap, hip hop, trap, reggaeton, y bueno, me voy a integrar en más cositas, así que bueno, estoy aquí casi al lado del mío, micro, porque tengo que configurarlo también, y bueno, no pasa ni media, hoy venimos con una nueva reacción, en la que nos venimos a la reacción de peso pluma con bizarrap, que la ha sacado esta noche, entonces pues vamos a ir poniéndonos las cositas, y vamos a ir racionando poquito a poco el tema, hace mucho que no me veis por aquí, por ese mero hecho, entonces no os preocupéis, dale like, suscríbete, comparte, y si me haces, les mande, traigo más videolecciones como esta, las del Biza ya van a ser para siempre, y también recordaros que la ha superado en medio millón, nada más y nada menos, que la canción de Sakira, en una hora, así que bueno vamos a ver qué tal está y este día no lo conozco pero no vamos a ver qué tal está la canción y demás así que vamos con ello como siempre debiza tiene que ser un pepino a decir verdad creo que tiene mucho marketing este tío así que vamos con ello transmite ese buen rollo la canción o sea yo creo que va a ser una canción de buen rollo buen rollito aquí estoy yo esas cosas no va a ser una canción no sé era buenas vibras pero vamos vamos a ver no me gusta esa trompeta no me gusta nada esa trompeta pero bueno creo que va a empezar ya no sé si es rap es no sé qué música hace este tío no lo escucho en mi vida pero bueno si está con nervisa por algo será bueno no empieza muy mal pero no me gusta su voz para nada también entiendo que la mía nos guste pero bueno es normal las cosas que contigo quiero hablar con otra piel yo te voy a olvidar de mi mente yo te voy a sacar y ya nos verán pistear juraca de no sé qué es pistear déjamelo en comentarios porque algo muy perdido ese efecto mola muchísimo 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 estoy viendo más la edición del vídeo que el tema pisteas increíble yo sé que tanto me gustó y ahora navegamos por el ley y para cenar lo ame voy también y las champañitas saben bien guau qué pesa de tema colega no sé si dejarlo rápido y pasando porque es que me está dando mucha pereza a mí eh aunque les guste o no me he venido o sea pero no tío no me gusta nada no entiendo como han tenido tantas reproducciones en menos de una hora es un corrido no 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 me gusta pero no critico el que a vosotros os guste a mí personalmente no me gusta y los corredores pues bueno los he escuchado algunos me gustan otros no no sigue esa clase de música así que vamos para allá a ver que eso sigue tratando el tema y sigo aquí seguiré yo sin poder dormir todo cambió cuando te fuiste de aquí ya me prometí no repetir y ya será muy tarde para cuando quieras más tú solita tienes que aceptar en mis brazos ya no vas a estar volvemos a la misma de siempre es como una crítica a la mujer esa de que a su mujer a una mujer a una novia que ha tenido ya no va a estar no sé o sea todo el mundo los artistas lo hacen normal pero no sé no me no creo que me ponga este tema otra vez eh y ya nos verán pistear pura cadena gruesa y las plebuitas son del instagram mi amantón llevo en mi blog Patek Philippe es mi reloj yo sé que tanto me costó y ahora navegamos por el ley y pa' Sinaloa me voy también y las champañitas saben bien y y y y no sé no no una doble fuega y 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 la edición del vídeo brutal y y y y y lo sonido brutal todo lo demás no no me ha gustado pero bueno, a quien le gusta que lo escuche ya tú sabes bueno, pues esta ha sido mi reacción hoy a peso pluma, nos vemos en la siguiente reacción, no sé cuándo, pero nos veremos pronto dale like, suscríbete si te ha gustado y comenta yo no la volvería a escuchar, aunque la escucharé en todos los lados y se me quedará pegada pero bueno, eso nos vemos, un abrazo, chau